Los supervisores del Condado San Mateo le están enviando un mensaje muy claro a los agentes de inmigración. Lo que hace esta ordenanza es que hace permanente que el condado, incluyendo la oficina del sheriff y del aguacil, ya no podrá usar recursos para colaborar con ICE. Lo que incluye proveer el acceso a las instalaciones del condado a menos que los agentes federales obtengan una orden firmada por un juez. Es una práctica que ya había establecido el aguacil anterior, Carlos Polaños, pero la ordenanza garantiza que esta decisión no quede a manos de los aguaciles. Trabajé en muchas de las comunidades donde tenemos familias de inmigrantes y ellos solo están aquí para dar a sus hijos una mejor vida. Antes de liderar la oficina del aguacil, Cristina Corpus trabajó en la cárcel del condado durante sus inicios en el ámbito del orden público. Yo vi la destrucción que pasó cuando las personas que estaban en nuestra cárcel creían que se iban a ir. Es por eso que apoya la nueva regla, aunque no descarta la posibilidad de retomar el tema si su oficina arresta a alguien con antecedentes penales muy graves. Sería algo que tuviéramos que hablar en ese momento, pero para mí yo estoy muy clara. Yo vengo de una familia de Guatemala que hemos tenido personas indocumentadas, parte de nuestra familia. Y lo que yo creo es muy simple, no debemos de castigar doble a los inmigrantes. La supervisora Corso agrega que dichas protecciones podrían ayudar en casos de violencia doméstica. Nadie quiere llamar a la policía con el miedo de que va a resultar deportado su familiar. Reportando en el condado San Mateo, Natalia Ibera, Noticiero Telemundo 48.